Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Hey mami dame un momento y déjate lo cuento Porque esta noche ahora si contigo me confieso Quiero contarte lo que por ti yo siento Te lo he querido decir de hace tiempo Pero siempre vienes acompañada de ese menso Que sola nunca te deja ningún momento Aunque vengas con ese menso Veo como tú te me quedas viendo Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Pero nunca te me acerco Pero esta noche si vengo dispuesto a decirte lo que siento Que cada vez que te veo se me enchina este cuerpo Eres la mujer que todas las noches yo sueño Pero cuando despierto no te tengo Como me encantaría ser tu dueño O nunca poder despertar de esos lindos sueños Que todas las noches yo sueño Que todas las noches contigo yo tengo Y me encantaría decirle lo que por ella yo siento Es verdad lo que te digo no son mentiras Si quieres para que me creas te lo digo de rodillas Aunque de mi todos se maten de la risa Pero tú eres la mujer que me excitas Hasta con solo ver tu sonrisa Mi mente la domina si muchas cosas se imagina Y todo lo que a mi mente se imagina La mayoría son cosas lindas Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Esta noche quiero decirle lo que en la sra Esta noche quiero decirle lo que por ella yo siento Es interesante jarom